es cruel y perversa desubicado estamos de acuerdo que es un payaso sinceramente me encantaría decírselo en la cara porque no se quien se cree quien se arroga para decir lo que dice no tiene ningún tipo de representatividad ni ningún tipo de responsabilidad para decir lo que dice y además con una falta de respeto que a mi me toca en lo mas hondo con un desprecio por la vida a mi no me importa si mi hijo no aparece cuando se va a dar la presunción de fallecimiento y demás que importan los aspectos jurídicos el otro día en Mar del Plata me preguntaban si íbamos a querellar al Estado ahora no importa después haremos lo que tendremos que hacer pero ahora lo que necesitamos es que aparezca ya y tirar todos juntos para que aparezca ya por eso me parece que el rol de los medios fue fundamental en ese sentido para presionar al gobierno para generar lo que se generó mundialmente para que se dé esta operación de búsqueda que hay histórica creo que en el mundo para que aparezca ya porque todos los días aparecen hipótesis nuevas y uno ya no sabe más que creer porque estamos cansados de las mentiras del ocultamiento de las cosas que se anuncian y después se desmienten y estamos a 10 días y sabemos menos que el primer día es una locura hubo una familiar ahí que le dijo gracias a Lilita sí bueno lo que pasa es que hay veces que hay que estar en el lugar de cada uno yo no soy quien para opinar al respecto estamos haciendo un grupo para bueno de hecho hicimos un grupo de whatsapp donde todavía no estamos todos los familiares se lleva bien entre ustedes tiene que ver claro por supuesto estamos en la misma lucha lo que sucede es que todos tenemos historias diferentes tenemos situaciones diferentes no es lo mismo el caso de de mi hijo que el caso de una esposa con un bebé anoche estábamos hablando que que les habían bloqueado las cuentas de sueldo que que nos quejamos y aparentemente ya ya se solucionó pero pero imaginate una esposa con un bebé que le bloquean la cuenta de sueldo al marido y se y se queda sin nada yo no necesito la plata de mi hijo pero esa señora sí aparentemente se solucionó pero van surgiendo cosas todos los días y lejos de ayudarnos nos van poniendo trabas en el camino ¿no?